La familia que vivía en una casa encima de un árbol en Santiago de los Caballeros recibió hoy una vivienda digna construida por el INVI y totalmente amueblada con la cooperación de otras entidades. Deyanira López con los detalles en la siguiente historia. Y pasamos mucho trabajo, necesidades, todo. Andaba en la calle 47 años andando en el medio, dando vueltas para arriba y para abajo. Usted sabe lo que es eso, es una cosa grande. Sí, 47 años duramos nosotros, dando vueltas y vueltas y vueltas para donde quiera. Con mucha emoción y nostalgia a la vez, esta humilde familia recibió las llaves de su nuevo y añorado hogar, pues la falta de recursos y la miseria habían sido sus más fieles compañeros durante toda su vida. Vivíamos mal porque yo no sabía dónde bañarme, me tenía que bañar con agua de río. Teníamos que cuando estaba lloviendo no podíamos cocinar, porque no podíamos, porque estábamos cocinando en un fogón, también cuando estaba lloviendo teníamos que ver si el río no nos llevaba. Bajo hice dos casitas y luego me subí a la mata, me fallé a quitarle la espinita para llegar ahí. Y le sé que eso a ellos lo tenía muy encubrido a ellos ahí para que no me le pase nada a ninguno. Además de la casa construida por el Instituto Nacional de la Vivienda, tres fundaciones se encargaron de equipar y amueblar la humilde casa, comprometiéndose a dar una mensualidad para la manutención de la familia. A ellos se sumó el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Silvio Durán, y el alcalde de Puñal se comprometió a dar empleo a estas personas. Y nosotros siempre dándole la mano porque entendemos que es una labor altruista que estamos haciendo cuando vamos y le damos la mano al más necesitado. Eso es lo que quiere el señor presidente, que es tener un gobierno de cerca con los más necesitados, con los más pobres. Por eso nosotros no hacemos palacios, no hacemos edificios lujosos, eso se lo dejamos al sector privado. No vamos haciendo este tipo de casas, que son casas que se parecen a nosotros los campesinos. Tenemos nevera totalmente nueva, estufa, lavadora, licuadora, abanico, tres camas, muy buenas todas, un juego de muebles, de sala, un comedor. Les voy a buscar 3 mil pesos más también. Solamente tienen que entregar una copia de la cédula y de una cuentecita de bancos reservas. Tras muchos años de penuria donde el río arrastraba su vivienda, esta familia integrada por los padres y tres hijos, gozarán de un lugar decente y una mejor calidad de vida. Desde Santiago de Yanira López, CDN.